Maipusinos motivados con el deporte, pedalearon por los barrios con el claro fin de recrearse en familia y mantener un estilo de vida saludable. La hora de partida fue las 11 de la mañana desde la plaza San Francisco de Asís. La actividad ustedes han visto ha sido un éxito, más de 500 personas participantes, todos con sus poleras, todos con su policera, todos con mucho entusiasmo, muy bien organizado, segura la carrera que fue lo más importante. Esta actividad de tipo participativa e índole familiar contó con más de 500 participantes, abarcando todos los rangos etarios. Estoy feliz porque siempre he atado en bicicleta con mi familia. Buenas, supositivas, para fomentar el deporte. Ah, divertido. Sí, salir de la casa y hacer esto es divertido para mí. La organización la encuentro perfecta, perfecta. O sea, yo siempre voy al forestal y siempre echaba de menos acá en la municipalidad de Maipú que hicieran algo así. Cicletada que me sorprendió, no pensé que era tanta gente. Ah, espectacular. Hacer deporte, comer sano y lo más importante es que estés junto con tu familia, entonces aún es más enriquecedor. En la ocasión los pedaleros tuvieron puntos de hidratación, fisioterapeutas y clases de zumba para calentar motores. Luego de completar el circuito, los recibieron con el cierre de la actividad, donde hubo premios y concursos para los asistentes. En Maipú, pedalear será siempre una buena alternativa para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.